Regresó el fútbol mexicano y después de la fecha 1 veremos qué fue lo bueno, lo malo y lo feo. Desde el Guardianes 2020 comenzamos T.Y.M. Plus. Aplausos, aplausos, aplausos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra gran edición de T.Y.M. Plus. Y bueno, estamos muy contentos, Ana, porque a pesar de todos los contratiempos que tenía el fútbol mexicano, regresó, se jugó la fecha 1 del Guardianes 2020. Y la pregunta que te hago así, rápido, empezando. ¿Quién fue el equipo que más te dijiste, ay wey, tengan cuidado con este equipo? Me gustó, a ver, me gustó Cruz Azul, me gustó Chivas, aunque no creas, porque sea como sea, con todas las bajas que tuvieron y las fallas que tuvo Ángel Mena, yo decía, este equipo va a perder y terminó rescatando un punto. Tigres, pero no tuvo un gran rival, o sea, los de siempre. Incluso el América, no porque me haya gustado cómo jugó, pero porque como siempre, termina resolviendo el partido y aprovechando las oportunidades. Que me imagino que por eso es que estás súper feliz, porque no tenés aquel nervio de que, ay, me quitaron los puntos por lo feo que juega el América en los últimos días, querido amigo. Más respeto cuando hables del América, no digas que lo feo que juega el equipo, ten cuidado con lo que dices, si no mi aguilita te va a atacar. No, te voy a decir algo, si te tengo que, te tengo que reconocer dos cosas, tengo miedo, o sea, como dice por ahí, los de Monterrey, tengo miedo, ahí en el uni, no. Cruz Azul está de mis respetos, o sea, ya váyanle poniendo al equipo en la gran final, lo veo jugando y lo veo muy seriamente disputando ya por el tan aclamado título que le hace falta a la institución del Cruz Azul. Se lo merecen, juegan muy bien y tiene jugadores en extraordinario momento. Todos conocemos ya lo que está haciendo Jonathan, el cabecita Rodríguez, y también todos los que vienen detrás de él. Así que lo que está haciendo Siboldi con el Cruz Azul es de aplausos, no por el partido de la fecha uno, por los partidos de cuando se tuvo que suspender el torneo anterior por lo de la pandemia, los partidos que dieron en la pretemporada y lo que siguen haciendo. O sea, no han perdido, no sé cuántos partidos y ni la mosca los distrae de su objetivo de ganar el título. Así que felicidades a los aficionados del Cruz Azul. Y por el otro lado también hay que seguirle reconociendo a Tigres, que tiene un equipo muy poderoso, y mientras tengan André-Pierre Guignac, vayan poniéndolo como candidato muy fuerte para disputar el torneo Guardianes 2020. Los demás equipos van a tener que pelear muy duro para entrar en la liguilla y disputarle a estos dos equipos todo, incluyendo mis poderosísimas águilas del América, que sufrieron las bajas de Ibargüen y de Manuel Aguilera por lesión. Así que tampoco es color de rosa todo en el América, aunque tiene jugadores con qué suplirlos y con qué pelear las posiciones, porque todavía no jugó Giovanni Dos Santos y Leo Suárez, ni viajaron a Pachuca, así que van a ser también dos refuerzos para el próximo partido. Pero Ana, eso fue lo bueno. ¿Qué fue lo que no te gustó de la fecha 1? A ver, mira, estoy aquí repasando los resultados. Necaxa, muy pobre, la verdad. No sé si fue muy gran equipo Tigres, porque se vio increíblemente superior. Eso fue de los pocos partidos que vi completos, pero el Necaxa muy pobre. Chivas me gustó por las circunstancias, por cómo se dio todo. El mismo día se confirma, no van a jugar muchos de sus titulares, incluyendo uno de sus líderes, pues varios, todo lo que pasó con Antuna. Por todas las cosas que se dieron, y teniendo en cuenta el rival que tenían de frente, la verdad que me gustó mucho eso. ¿Qué me decepcionó? Te voy a decir qué me decepcionó. Fue el Toluca. El Toluca, la verdad que siento que le está faltando a su afición, que ya hay, ya es como que ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que dijimos, uy, fueron al infierno, uy, ahí sí es bien difícil. La verdad que Toluca se ve como que no se encuentran, no se entienden los jugadores, no hay una conexión. Entonces, la verdad que de las decepciones fue esa. Otra decepción fue ver a León, que teniendo en cuenta todas las posibilidades que tenía frente a la forma en cómo entraba Chivas al partido, ver a Ángel Mena perdiéndose esa cantidad de oportunidades, me decepcionó muchísimo. Esas son como mis decepciones, la verdad. Monterrey, no lo he visto porque en este momento se está jugando el partido, pero hay que ver qué haga Monterrey, que fue la gran decepción del torneo pasado, que se terminan salvando. Claro. Yo te voy a decir lo que no me gustó, pero tengo que tomar agua para el susto. No te gustó el arbitraje, vas a decir. No, no, el susto que me dio, ver el partido del Mazatlán, brother. O sea, mira, yo te voy a decir algo. Los juegos piratélicos. Me como, ayer me estuve comunicando en las redes sociales con el gobernador de Sinaloa, don Quirín Ordaz, y la verdad, él es súper americanista, al igual que yo, y sí, arriba las poderosas, los dos diciendo, solo hay un equipo y no sé qué, pero él tiene que apoyar al nuevo equipo del estado. O sea, aunque el equipo está en Mazatlán, pues es del estado de Sinaloa y tiene que apoyarlo. Y se puso la camiseta morada y toda la cosa. Pero la verdad es que no es que me caiga mal el Mazatlán. Los felicito, tienen un extraordinario estadio, la gente es espectacular allá. Lo que pasa es que las diferencias de planteles hacen ver, haz de cuenta que ahorita estuviéramos hablando del Fuenlabrada con el Barcelona. La diferencia de plantillas es abismal, es que es ridículo. Entonces, no va a haber descenso en los próximos tres años, pero obviamente descendería el Mazatlán. No ha ganado un partido de la pretemporada. Les pasó por encima el Puebla, que con todo respeto el Puebla tampoco es un equipo para que te venda cuatro goles, ¿no? Entonces, veo muy mal al Mazatlán. No es que no me guste, simplemente no creo que vaya incluso a ganar un partido en los próximos diez jornadas. Así, así te la pongo. Y por el otro lado, no me gustó, no me gustó el León, porque con Ángel Mena, que tenían ahí tres, cuatro oportunidades de gol para golear a las chivas, dejaron ir las posibilidades. Están adoleciendo, que se les fue JJ Macías, precisamente al Guadalajara, ¿no? Pero si el León tuviera un goleador, ¡ay, cuidado con la fiera que sabe llegar de Nachito Ambriz! Y al Guadalajara, por ahora, lo pongo en mi sección insípida. Ni fu, ni fa. Ni jugó bien, ni jugó mal. Tienen que trabajar muchísimo, y ya que recuperen a los jugadores afectados por el COVID-19, y cuando ya el auxiliar técnico Oribe Peralta de la... Digo, Chava Reyes Jr., siga las órdenes del flaco Tena, espero que mejoren las chivas y no decepcionen, y entren a la liguilla. Así que, felicidades a los aficionados de las chivas, que tienen un gran auxiliar en el cepillo Peralta. ¡Cállate! Ya vas a ver cómo te callan la boca. A Chivas le va a ir mejor que a la América en este torneo, ya verás, porque están comprometidos. Nada que ver. Porque se llevan bien entre ellos, ya se entienden, están bien dirigidos. ¡Ojo! Vamos a ver, ya fuera de toda broma y todo esto, es la primera fecha. A ver, León, por ejemplo, se supone que Gigliotti llega precisamente para hacer incluso lo que fue en su tiempo Mauro Bocelli. Entonces, no es como que están ahí faltos. Fue malísimo lo de Ángel Mena. Vos decís, ¿cómo es posible que se perdió esas oportunidades? Pero era el primer partido. Entonces, yo quiero pensar que, así como incluso Mauro Quiroga, que es otro de los jugadores buenísimos, y lo hemos visto en los torneos anteriores, incluso como goleador, como de los mejores jugadores, también se perdió una súper clara. O sea, hay diferentes jugadores en diferentes equipos que tuvieron fallos así que uno queda como, ¿qué? Pero era la primera fecha de este torneo que está, yo creo que aquí va a ser el que logre adaptarse al día a día. Y por eso es que cuando decís, no, que el Guadalajara ni fu ni fa, por eso es que no concuerdo, ya fuera de que a mí me gustan chivas o lo que sea, es porque se supieron adaptar a lo que había. Si ves, como no es lo mismo que te digan, a ver, hoy vamos con estos y mañana, no, ahora vamos con estos. Y el merodiano, ahora es que vamos con estos. No es tan fácil la cosa, pues. No, por eso yo te dije que íbamos a esperar a que recupera a los jugadores que están afectados, al mismo técnico, y les vamos a dar chance. Por ahora no le puse ni bueno ni malo. O sea, ahí la lleva. El que me sorprendió, que yo pensé que le iba a ir remalana, eran los Pumas. ¿Por qué? Perdieron al técnico casi dos días antes de que arrancaran su partido. Dos días antes. Y con todo y eso, ganaron impresionantemente, le ganaron al Querétaro. Pero no sé cómo van a andar los Pumas. Hay que esperar todavía cómo se van dando las fechas. Y el arbitraje, como siempre, malo. No vi el partido de los Pumas, así que puedo opinar muy poco, no quiero hablar de más. Pero en cuanto al arbitraje, se habló muchísimo anoche y hoy todavía. Miraba a los titulares, que cómo le ayudaron a la América y todo el rollo. Y mira que te voy a defender a tu América. No, no le ayudaron. Te voy a defender a tu América. Porque el mismo Piojo dijo que sí, habían sido muy rigurosos, que no sé qué, que no estaba de acuerdo con la expulsión de su jugador, pero que había tenido que compensar el árbitro los fallos que había tenido, que habían favorecido al América. O sea, el mismo Piojo lo dice. O sea, falló el arbitraje, ¿no? Y le favoreció al América. Pero me gustó y le respeto lo que dijo este Pesolano, el técnico del Pachuca. Sí es cierto, fue malo el arbitraje. El árbitro es humano como todos, pero a pesar del arbitraje, no fue por el arbitraje que perdimos. Así que te estoy dando, mira, para que quede aquí, on the record, que te estoy defendiendo a tu América. Pero, pero, eso no quita que no me gustó cómo jugaron. La verdad que me gustó más Pachuca en el primer tiempo. El América simplemente, como siempre, tiene buenos jugadores que en el momento que tienen que aparecer, tómala y va y lo hacen. Es como tú dices y justificas a las chivas. Bueno, el América también es la fecha número uno y tienen que ir acomodándose y todo. Ahora, me sorprendió, me sorprendió que el mejor hombre del partido, mira lo que te voy a decir, era Roger Martínez. Roger Martínez para mí trotaba en la cancha, no ayer, en los partidos de pretemporada. Y yo dije, no, bueno, para eso te querías quedar, mi Roger. Y ayer estaba haciendo jugadas de crack, la verdad que jugó muy bien Roger Martínez. El mismo Miguel Herrera se quedó sorprendido, bien por el Roger. Y Córdoba, te tengo que decir algo. Córdoba está hecho un jugadorazazazo. Deja que el Tata Martínez le dé una oportunidad y le va a quitar el puesto a unos que yo conozco. Bueno, Anita, espero que te haya gustado nuestra deducción didáctica del torneo y de la fecha number one. Pero todavía hay mucha tela que cortar, ¿eh? Así que, gracias. Bastante, pero nos quedamos sin tiempo. Bye. Y recuerda en titulares y más a la medianoche. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.